La salud mental no puede ser solamente el tema de moda, la salud mental nos debe importar y mucho porque solo en Colombia, según una encuesta del Ministerio de Salud, el 66,3% de los colombianos declara haber enfrentado algún problema de salud mental, es decir, más de la mitad de la población. Y entonces, ¿qué se está haciendo ante este panorama? Véngale cuento. Con la pandemia del COVID-19 volvimos a poner este tema en la agenda pública. El aislamiento incrementó la depresión y la ansiedad a escala mundial. En Colombia, a pesar de que las autoridades de salud reconocen que los trastornos mentales constituyen importantes problemas de salud pública, se sigue subestimando su magnitud y esto se refleja en las cifras arrojadas por Medicina Legal, que evidencian que de enero a noviembre de 2023 ocurrieron 2.868 suicidios. En enero y julio de 2023 se incrementó en 15,63% la tasa de suicidios en Colombia con respecto al mismo periodo de 2022. Pero el suicidio es apenas la cara más visible del deterioro de la salud mental. Estamos hablando de más de 2.000 colombianos que al no recibir la atención adecuada encontraron en la muerte su último remedio. ¿Por qué? Porque atravesaron un valle de tratamientos escasos, inadecuados, inaccesibles o demasiado costosos. Y lo decimos basados en las cifras de la Superintendencia Nacional de Salud, en donde solo en 2023 se presentaron más de 49.000 quejas por la mala atención en enfermedades de salud mental. Las EPS más señaladas por problemas de atención en este tema son Sanitas, Nueva EPS y Sura, donde los pacientes presentan reclamos por la negación y demora en la asignación de citas o consultas y la entrega de medicamentos. Además, el Ministerio de Salud alertó sobre la escasa cuota de profesionales, psicólogos y psiquiatras para el manejo y la orientación adecuada en enfermedades mentales. Sumado a este grave problema, hay otro peor al que se enfrenta una persona con una enfermedad de salud mental y es la estigmatización extendida que le impide buscar ayuda. Y es que no nos digamos mentiras, están quienes dicen, sí, este problema es real y necesitamos prestarle atención, como los que dicen que estas nuevas generaciones de cristal llenas de jóvenes débiles incapaces de sobrevivir ya no se aguantan nada. Ok, partamos de un punto y abramos el debate. Estas nuevas generaciones se caracterizan porque desde que nacieron la tecnología y las redes sociales forman parte de su estilo de vida. Estudios han comprobado que las redes sociales generan adicción y manipulan intencionalmente a la juventud, alimentando las crisis de salud mental. Sí, gracias a ello se habla de este tema, pero ahora el término viene desde la Segunda Guerra Mundial, donde iniciaron nuevas políticas que contemplan la importancia de cuidar tanto la mente como el cuerpo. Tal vez a las nuevas generaciones hay que prestarles mayor atención porque lamentablemente están elevando las cifras de suicidio en el país. Pero dentro de la población que padece algún problema de salud mental también están los adultos y los adultos mayores que les dan miedo hablar. Expertos aseguran que adquirir una enfermedad de salud mental no sucede de la noche a la mañana. Puede tener múltiples causas, tanto genéticas como biológicas, hereditarias o producto de un evento traumático. No sabía que tenía depresión, no sabía que me estaba volviendo loco simplemente ya. No simplemente, fue muy difícil y lo último que yo quise acudir, porque yo decía yo no voy a ir a un psiquiatra porque eso es para locos, después me terminé dando cuenta que esa debe haber sido mi primera opción. Y ahí entendí y quité todo este tabú de la psiquiatría, que es como ir al cardiólogo, es como ir a cualquier médico que te haga un chequeo de los órganos de tu cuerpo, porque el cerebro es un órgano que también se desequilibra químicamente. Entonces me di cuenta que sí, había un desbalance y que dije, ok, esto es una realidad. Estamos ante un panorama en el que más de la mitad de los colombianos de todas las generaciones necesitan urgentemente atención. Por eso es importante que exista en el país una política pública clara que involucre a todas las entidades de salud y por supuesto deje de estar centralizada. Lamentablemente en Colombia la salud sigue estando en manos de unos pocos que en una mesa buscan definir su futuro. Llevamos años esperando una reforma que de verdad responda a las necesidades de los colombianos y la que se está tramitando también está muy lejos de llegar a eso. Pero calma, poco a poco se va avanzando. Hablar de este tema ya es un paso y levantar la mano y decir necesito ayuda será el otro. ¿Usted cómo se siente hoy? Nos vemos en un próximo Véngale Cuento.